Muy buenas blogueras y blogueros, bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez nos vamos a la finca, a la caseta de piedra, a montaña blanca y vamos a hacer un reportaje fotográfico con el tema de lo de la ISO que como ya os expliqué es una de mis aficiones, un día os hablaré más específicamente sobre ello y así que nada vamos a coger los trastos, vamos a coger la cámara y vamos a ir a ver que es lo que podemos grabar y que es lo que puedo enseñaros, así que nada, acompañadme y vamos a ver que sale Gracias por ver el video Pues bueno, ha llegado la hora de la torrada, así que vamos a preparar la carne Ahora sí, variadito, hamburguesita, longanizas, un poco de panceta y algo de corderito Perfecto, vamos a echarlo al fuego Pues vale, ya lo tenemos en el fuego Ahora a esperar a que esto se haga bien hecho y le damos la vueltecita Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues como habéis visto ya hemos terminado el reportaje fotográfico Son las 9 de la noche Y poco más, lo que os digo siempre Si os ha gustado el video, dadle un like, ponedmelo en los comentarios Y suscribiros al canal que es gratis Y eso me motiva para ir subiendo videos Así que nada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.